Bueno, pues ya he extendido el lodo con ayuda de esta pala. Esto es un poco chapucero, pero vamos a ver si algún animal deja impresa aquí su huella. Ya mañana vengo y lo veo. Esta noche alguno vendrá a beber. Bueno. Bueno, pues el panorama un día después es este. Está todo pisoteado. Han tenido que venir un montón de bichos, pero distinguir las huellas ya es más complicado. Esta es una huella. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.